Hola que tal amigos, os habla Betty Romerito a los que no me conocen, bueno pues me dedico al marketing ya sea CPA o afiliación, las dos me gustan mucho y estos dos, estos dos tipos de negocios estos modelos de negocios requieren algo que todos debemos de tener que son las squeeze page squeeze page o también conocidas como páginas de aterrizaje o páginas de suscripción, en fin se conoce como squeeze page, si tú las buscas en internet squeeze page por ejemplo estoy tecleándolo, squeeze page veis que como crear una squeeze page perfecta que es una squeeze page, como crear y luego vienen las imágenes voy a poner imágenes veis, hay algunas squeeze que son súper bonitas y hay algunas squeeze que son más sencillas yo particularmente prefiero las que son de una sola pantalla esta por ejemplo está hecha con instapage instapage es una herramienta de pago que te permite hacer cosas bonitas luego esta otra vez está hecha con lead pages lead page también es una herramienta de pago y es un poco más cara que instapage pero hace cosas también muy chulas luego esta otra por ejemplo esta parece hecha con click funnels y click funnels es el top de las landings es súper cara bonita pero súper cara luego esta otra esta otra, esto es un pop-up un pop-up no es una landing propiamente dicho es un pop-up en una página esto sí que es una landing veis, esta es otra landing son bonitas vale pero lo que tienen en común todas estas landings es que primero si tú quieres hacer una hay que diseñarla hay que diseñarla bien hay que diseñarla bonita veis esta estuvo convirtiendo hace tiempo muchísimo era una de las más convertidoras de las landings que ha habido vale y aquí hay otras son todas las casas habitualmente tienen herramientas para hacer estas landings todas son de pago gratuitas pocas a ver tú puedes tener Wordpress puedes tener Blogger pero las landings las squeeze son muy específicas hay plugins desde luego para Wordpress si lo manejas o hay otras herramientas para Blogger o bien ya te vas directamente a lo que es el HTML y tú mismo las las creas si sabes programación no hace falta mucho de todas maneras de programación para hacer una una squeeze page bonita sin embargo yo hoy te traigo un paquete de 100 squeeze page 100 100 que tú podrás hacer super fácil ves esta es una de ellas este es un demo de las squeeze page que yo estoy trayéndote a ti están en HTML es decir tú las podrás usar en tu hosting directamente no las vas a poder usar bajo Wordpress no las vas a poder usar bajo Blogger a menos que se pase un poquito de programación de lo contrario simplemente es código tú aquí pones el correo bla 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 y le das a get install si yo le doy aquí me llevará una página que no existe ¿veis? porque no está todavía metido el autorrespondedor pero este es un squeeze page este squeeze page es muy sencillita es bastante maja básicamente sirve para que tú hagas negocios tú aquí pones el título que tú quieras para tu regalo para que la gente se suscriba y pues se suscriben ¿vale? esa es una te voy a mostrar otra que tengo por aquí a ver esta otra tengo en paquetes de 100 esta es la misma pero solamente cambia la imagen de fondo vamos a mostrarte otra esta por ejemplo son muy sencillas pero son muy bonitas esta a mi me estuvo convirtiendo mucho durante mucho tiempo aquí tú pones tu logotipo lo sustituyes y si no simplemente lo quitas pones tu texto y pones el subtítulo y el clic para confirmar cuando le dan aquí clic no va a pasar nada ahora mismo se abre este le ponemos el nombre la dirección y el get access y no hace nada porque evidentemente no las tengo lazadas a ningún autorrespondedor todavía ¿vale? te voy a mostrar otra de las que tengo tengo bastante algunas son súper bonitas otras son más bonitas todavía y están hechas están listas para que tú las puedas usar ¿ves? esta otra también está muy bien te puedes poner aquí la imagen de tu reporte puedes poner el texto y subirlas estas están listas para subirlas a donde tú quieras están ya los enlaces no están puestos desde luego tú los tienes que poner a tus páginas correspondientes y lo único que yo te doy es el diseño completo de estas landings que son muchas son muy variadas te van a servir para muchas cosas voy a abrir otra para que la veas esta es muy bonita por ejemplo esta a mí me resultó mucho cuando estuve promocionando este producto específicamente de cómo dejar de morderte las uñas permanentemente incluso lo has intentado todo el nombre el mejor email bla bla y llegan a un reporte y luego yo ya sigo con lo que es el marketing por email ¿vale? pues este paquete de 100 fabulosas e increíbles bellamente diseñadas landing page listas para subir a tu hosting insisto no las vas a poder usar bajo wordpress y no las vas a poder usar bajo blogger bajo blogger puede ser que sí si sabes un poco de programación y bajo wordpress no porque esto es html puro y duro sin embargo sí que las vas a poder subir a tu hosting muy muy fácil y para modificar los textos es tan sencillo como abrirlas en tu perdón en tu editor de textos favorito yo uso notepad plus plus porque a mí me gusta pero hay un montón tú puedes usar el que tú quieras y ves aquí por ejemplo dice push button traffic capture page que es si te fijas aquí lo que diría en la parte de arriba voy a mover un poquito el el navegador ves aquí push button traffic bla 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 bueno pues eso lo puedes modificar tú completamente rápido y fácil con este por ejemplo voy a hacer ahora mismo en directo esta es una squeeze page super bonita lo voy a guardar está protegido porque ahora mismo los tengo protegidos si guardo una copia vamos a ver si guardo una copia y vamos a ponerle index 2 2 html la tienes que guardar siempre en html y la voy a ejecutar en chrome en este caso es la misma pero en la parte de arriba ya pone lo otro a ver no me lo ha guardado uy perdona que es que los tengo ahí ahí estamos así vamos a guardarlo como lo tengo abierto no me voy a dejar son cosas en directo lo voy a cerrar voy a cerrar ese también y voy a intentar volver a guardarlo me lo detectará abierto y no me dejará guardarlo a una pero es aquí donde tú vas a poder modificar espacios limitados tú lo puedes modificar también y el autorrespondedor donde dice form ves aquí acaba el form y aquí acaba el form tú aquí vas a poner el código de tu autorrespondedor ya sea en este caso yo los tengo enlazados con iWeaver pero tú los puedes enlazar con el autorrespondedor que quieras lo modificas lo subes a tu hosting y ya tienes aquí las landings preparadas para todo voy a volver a intentar guardar una copia un index 2 lo guardamos sí y vamos a ver si nos deja subirlo voy a abrirlo aquí un index 2 vale y ahora sí te lo voy a mostrar un parque de abajo aquí esta es una squish page super bonita ya lo has visto en directo que se puede modificar perfectamente y así como he modificado esto tú puedes modificar todo lo demás yo lo hago simplemente con un notepad++ pero tú puedes hacerlo con la herramienta que tú quieras bueno pues este paquete de 100 100 squish page con distintos nichos con distintas imágenes con distinto diseño ves todo es un diseño muy bonito todas han resultado muy muy bien en sus conversiones todo esto tú lo vas a tener por un precio increíble pero súper súper bajito para que te envíe yo estas estas páginas esas squish que ya están listas para que las trabajes envíame un correo a la página que encontrarás aquí abajo en la descripción al sitio o entras en la página que encontrarás también aquí mismo en la descripción y verás todo el procedimiento muy muy sencillito el precio te va a sorprender un montón porque esto se trata de ayudar a todos los que estamos trabajando en este negocio que son el marketing online el marketing para afiliados el marketing CPA así que no te dé pereza ya no tienes pretexto para hacer un montón de squish page súper bonitas muy bien diseñadas para simplemente coger modificar textos y subirlas a tu hosting y empezar a trabajarlas empezar a enviarles tráfico porque funcionan muy bien las tienes listas pon tu mira de descripción aquí abajo dale click a la página que te va a enlazar hacia donde están o envíame un correo y yo te lo voy a responder donde podrás saber el precio de estas squish page súper bonitas listas para trabajar en el marketing de CPA o marketing de afiliados pues es todo lo que quería enseñarte por hoy ahorrarte un tiempo diseñando squish page bonitas que ya están probadas yo las he probado todas y me han funcionado bien todas así que ahora es tu turno de empezar a sacarles un poquito de jugo a estas squish page mírate en la descripción aquí abajo del video suscríbete a mi canal porque encontrarás cosas muy muy interesantes y muy útiles sobre todo para ahorrarte tiempo o ahorrarte dinero en tu negocio por internet me despido agradezco mucho tu visita tu atención y nos vemos en el siguiente video aprovecha esta oferta porque es de verdad te lo digo muy buena están a un precio increíblemente bajo y es muy muy fácil modificarlas aprovechalo y nos vemos en el siguiente video